Soy cuyanito señora, pa' lo que guste bandar Y me sabrá perdonar por lo que le digo ahora Pero son cosas señoras que no las puedo intentar Y como no sé expresar todo lo que mi alma implora Para usted linda señora, se ha compuesto este cantar Le traigo señora, la voz de los cerros La canción del valle, un cantar juliano Le traigo aquí dentro, el cantar del río Y el de los hoyuelos, el de los orzales El de las calandrias y el de los guilleros Flores de otro, en la vela del cerro Cogullo de menta, todo eso le traigo Señora en el pecho Si usted supiera señora, cuánto yo la cedo Otra que celoso señora, soy celoso y medio Cedo hasta la bata que le cubre el pecho O será la envidia señora, lo que yo no puedo Abrazarla fuerte como yo deseo Es que yo la llevo prendida en mi pecho Por eso señora, por eso señora, soy celoso y medio Querido señor, qué contento vengo Porque he vuelto a verla cerquita, muy cerca Mi vida me hicieron Tan linda esa cara Y ese pelo negro Al cual la soñaba Mi linda señora Yo siempre encuentro Un ciego El cantar del río Y el del azoyuelo El de los orzales El de las calandrias Y el de los guilleros Flores de otro De las velas del cerro Cogullo de menta, todo eso le traigo Señor en el pecho